Parece que Belinda se ha convertido en toda una diva. Algunas de las personas que estaban presentes en la sesión fotográfica que Beli realizó recientemente para una revista, cuyo nombre aún se desconoce, aseguran que la intérprete mexicana se excedió con sus demandas. La artista solicitó 10 páginas de excéntricos caprichos, entre los que destacan un camerino lleno de flores, tapizado con finas alfombras rojas y un sistema de aire purificado. Además, un lugar especial para meditar y una gran cantidad de botellas de agua Fiji. Y es que a pesar de ser consideradas por muchos como peticiones abusivas y exageradas, todas fueron cubiertas. Además, claro está, de recibir por parte de la revista una fuerte cantidad de dinero, que aunque no conocemos con exactitud, se sabe que se trata de miles de dólares.